...a las 7.29 minutos, porque se llevó a cabo la segunda sesión de la mesa técnica instalada por la Procuraduría Nacional para evaluar el futuro del proyecto hidroeléctrico Ituango, un nuevo equipo investigativo hará parte de esta mesa. El Viceprocurador General de la Nación, Camilo Orrego, anunció en la mesa técnica que se realizó en el día de hoy en la Procuraduría sobre el caso Hidroituango, que la información que se reveló por parte de la Contraloría será entregada en digital. También se informó por parte de la Gobernación de Antioca que está en curso un estudio sobre la estructura del macizo rocoso y también se entregó por parte de empresas públicas un informe de esta naturaleza. La Procuraduría también informó que se integró un nuevo equipo técnico conformado por los tres entes de control. Un equipo técnico por parte de la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, la Contraloría va a delegar un equipo técnico, la Fiscalía hará lo propio, Se pedirá el acompañamiento del Servicio Geológico Nacional. Estudio que deberá entregarse el próximo 11 de julio. Es fecha en la cual se volverá a reunir esta mesa con esas conclusiones preliminares. La Comisión deberá entregar un informe detallado cada 10 días con las conclusiones y los avances de las reuniones, incluidas estas dos mesas técnicas, para que el juez pueda tomar decisiones con respecto a si se suspende o no el proyecto hidroeléctrico Ituango.